Cambiar el estatus, el presidente de la república dijo que en un año iba a cambiar la situación y miente, mintió y sigue con una actitud que evidencia su poco interés y además un imbécil que dijo que no hagamos caso a los chillidos de los cerdos hay que poner oídos de carnicero, ese es el ser más imbécil y más estúpido que encabeza o que participa en la Secretaría de Gobernación de este país no es posible tolerarle un tipejo de esos que nos dé ese trato y que nos diga que a chillidos de cerdo oídos de carnicero eso es una ofensa a la dignidad, al honor y eso nos debe de convencer y ya basta exigirle al presidente que suspenda las garantías y si no tenemos que salir a ninguna hora no salimos pero vamos a enfrentar al delincuente que anda suelto y gozando de cavar impunidad porque además no hay con qué ni se hace nada para combatir la impunidad mientras esto no se atienda así lloremos y le suplicamos y hagamos lo que digamos no va a pasar nada yo propongo que le exijamos y hagamos una manifestación concreta y determinante al presidente como gobernador señores basta no más delincuentes en la calle no más armas porque las armas están en todas partes y a todas horas y no es cosa de la que nadie es ajeno todo el mundo lo vive y yo creo que es momento de que también la sociedad dejemos pareciera que no tenemos la determinación para exigirle al gobernante que se acomodió a servir y no lo está haciendo así que está en la posición en que está porque nosotros lo llevamos con nuestro voto así que vamos exigiendo y esa es mi posición de que ya le pongan un hasta aquí a la criminalidad porque no tan solo son desaparecidos es robo de todos y bueno todos sabemos que delitos se cometen a todas horas por todas partes y la impunidad es total es absoluta ya basta creo yo de que sigamos las sociedades tolerando esta indiferencia de los gobiernos y buscando que deje la línea 3 y que deje la línea 4 y que deje lo demás y que vaya al punto que nos interesa que pare la mortandad, los robos, la criminalidad y que seamos un estado decoroso y que porque manden muchos consuelos de tontos yo creo que ya también porque en el mundo hay otros países que están igual pues sí pero México tiene que cambiar y tenemos que hacer diferentes gracias doctor gracias doctor